Nosotros, precisamente, Miguel Vaites, vamos a hacer un análisis de qué es lo que ha pasado en estos 100 días de gobierno con Andrés Manuel López Obrador en las redes sociales. ¿Cómo estás, querido Miguel? Amigo, muy bien. Fíjate que muy interesante el ejercicio. La verdad es que es un presidente muy bien evaluado. En las redes sociales es igual, al igual de lo que está sucediendo afuera. Sí, la evaluación ha sido muy buena. Aquí cambia un poquito porque, a fin de cuentas, no es lo mismo Internet, que es un bicho mucho más diferente que allá afuera. ¿Por qué lo digo? Porque también aquí hay factores como los bots y toda una serie de cosas que vas eliminando. ¿Qué hicimos? Pues, bueno, monitoreamos 563 páginas de medios de redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, que es donde te digo que podemos hacer el filtro de palabras. Y, pues, bueno, el 61% de la gente está a favor de Andrés Manuel, el 31% en contra. Allá afuera hay una que dice que el 80% y otra el 78%. 76, 78%. Así es. En este caso, en Internet es el 61%. Si podemos pasar a la que sigue, tenemos aquí datos que son muy reveladores, ¿no? De ese 61%, de ese mundo de la gente que realmente está a favor de Andrés Manuel, el 47%, por lo que se ha hecho hasta el momento, está contento. El otro 32% por lo que esperan que todavía haga el gobierno. Obviamente el 18% es muy bajo para esto, no creen en la cuarta transformación. Y el 3% de la población, raro, porque en otras encuestas y en otros momentos históricos, la gente que no le interesaba era mucho más grande. Mucho mayor. En la que sigue podemos ver algo que es muy interesante también, ver en qué momento está creciendo, digamos, y cómo se ha movido la popularidad del presidente. O sea, el pico fue la lucha en contra del huachicol. Haz de cuenta, arrancó en diciembre con el 80% de aprobación. O sea, es un presidente que llegó con una legitimidad muy, muy grande. Empezó a bajar un poco porque se veía esto de la amnistía y una serie de cosas. De repente viene lo del accidente. El 18 de enero viene la explosión de Tragual y el PAN y automáticamente empieza la lucha contra el huachicol y empieza a subir la popularidad de él hasta tocar un tope del 89%. Y ahorita, por los pocos días que llevamos de marzo, no podemos evaluar tan bien. Pero lo que sí te puedo decir es que sí viene un poco a la baja por algunas decisiones que ha tomado en las últimas semanas que no han venido afectando. La que sigue, por ejemplo, te habla de la cancelación de Texcoco, un momento histórico dentro del gobierno del presidente. ¿Qué significó? Lo tuve que dividir en dos y te voy a explicar por qué. En su momento, cuando tomó la decisión de cancelar, el 75% lo apoyaba, el 20% no, el 5% no le importaba. Y pasando los 50 días de gobierno, que es la gráfica que viene, cambió la historia. Cuando la gente se enteró del dinero que se tenía que pagar, e inclusive también en este momento en el que la gente pensó que le estaban quitando dinero, etc., y que se le quitaron en algunos aforas y todo, cambió la historia. 51% nada más en favor, 44% en contra. El 51% de los que antes votaban por la cancelación empezó a decir que sí, el 44% no. De un 75% a un 50%. Así es. Interesante. Porque ya se empezaron a dar cuenta de lo que se tiene que pagar por el aeropuerto. Otro momento histórico, por ejemplo, en la siguiente, te pongo el dato de la reducción de los salarios empleados y funcionarios, ha sido lo que más ha ayudado a Andrés Manuel. Podríamos decir misa en los medios de comunicación, pero el 86%, incluso en las redes sociales, están en favor de esta medida. Así es. El 86% vota porque está muy bien, el 11% que no, el 3% que no. Otro momento histórico también importante y que también es importante señalar. La cancelación de las subvenciones a las guarderías. Aquí no le he ido también a Andrés Manuel. No, claro que no. De hecho, el 62% está en contra, el 21% está a favor y el 17% no le importa. Ese es un dato significativo porque entonces no siempre le he ido bien a Andrés Manuel con las decisiones. Y ya por último, la que te traigo, una lámina que también me llama mucho la atención. Te lo tuve que parar en dos. Igual pasó con lo del aeropuerto. En dos momentos. El anuncio de la cancelación de los refugios para las mujeres maltratadas le fue, pero como en feria a Andrés Manuel. Casi totalmente una niñidad. Exactamente. Casi el total dijo que estaba verdaderamente incorrecta esa decisión. Entonces, el 2% dijo que no le importaba y el 4% que estaba a favor. Pero, ¿qué crees? Cuando viene la... Ya cuando... Recule dice... Recule dice, ¿sabes qué? No. Vamos a hacer esto. A conservarlos. No se recuperó de todos modos. O sea, a pesar de que el anuncio del nuevo plan de apoyos fue tanta la gente que no estuvo de acuerdo con Andrés Manuel que cuando rectifica y como rectifica y los planes que tiene, no necesariamente como los que estaban planteados, no se ha recuperado y no se va a recuperar. El 64% de la gente sigue diciendo que no es suficiente lo que va a ser. Y otra cosa también más importante, hoy en día todavía hay gente que cree que este proyecto está cancelado. Ha habido una insuficiente comunicación de haberse echado para atrás. Y además hay algunas personas que dentro de esto no están de acuerdo en que la Secretaría de Gobernación sea la que maneje estos recursos para los apoyos a estos refugios. Así es. Pero a pesar de ello, créeme que es un presidente muy bien evaluado. En Internet lo único que hicimos fue desechar las páginas que son muy a favor de él, como las que son muy en contra. Y lo que hicimos fue sumar los resultados. Es un presidente que en los primeros 100 días dentro de lo que es la GOP está muy bien evaluado, pero sí definitivamente estas dos últimas acciones, la de los... Tezcoco una, los... Bueno, Tezcoco en su momento afectó... Las guarderías y los refugios. Guarderías y refugios ha sido lo que más mal ha ido y que de una u otra forma eso es el caminito hacia abajo que va al 59% hasta lo que va de marzo. Hasta, bueno, más lo que se acumula en la semana. A ver qué decisiones va a tener por ahí. Gracias, amigo. Gracias, Miquel o Miguel. Un placer estar contigo. Como siempre. Gracias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.